Música Él se llama Enrique, es un castor de color marrón Y nos ayuda a cortar la madera, a encender la hoguera en Navidad Y todas las cosas relacionadas con la madera, porque se le da muy bien talarla Un día normal y corriente estaba en su zona de deporte, muy tranquilo Cuando mi madre se le acercó para tranquilizarlo Pero el castor le pegó un mordisco en el tobillo y se cayó al suelo dándose un golpe Yo me quedé ayudándola, pero el castor saltó por la ventana Saltando de techo a techo por la iluminación Ya no supe más de él hasta dentro de una semana, que estaba comprando el pan Cuando salí de la tienda, un amigo me paró y me dijo Billy, ¿estás loco? Hace más o menos una semana tu castor entró en casa y nos rompió todo Pero eso no puede ser, o... ¡Un momento, ahora vengo! El niño fue a su casa y le preguntó lo que había pasado a su madre Ella dijo que todo estaba bien, pero llegó el cartero Y le entregó una carta, era la carta de la factura En ella ponía todo el precio de los muebles del niño El niño, al ver el precio, se desmayó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.